Es por conseguir en el mundo Sigue viviendo, porque si te quedas por una Vas a quedarte ahí estancado por toda tu vida No está bien así Vas a ser como Tedar Y te quedas estancado toda su vida No está bien eso Tú puedes Tú puedes, así está bien No pasa nada si lloras Si sufres, está bien Yo confío en ti Pero lo importante es que tú confíes en ti Así que vale, si tú confías en ti Entonces todo es posible Yo confío en que tú serás el mejor del mundo Así que A cantar y a despedirnos ¿Vale?